La segunda lectura del Viernes Santo está tomada de la Carta a los Hebreos. Se trata de algunos versículos del capítulo cuarto y algunos versículos del capítulo quinto. Quiero en esta oportunidad destacar cómo en ese texto escogido por nuestra Madre la Iglesia se juntan el carácter celestial y el carácter terreno del sacrificio de Cristo. O también el celestial y el terreno del sacerdocio de Cristo. Cristo es a la vez aquel que puede atravesar los cielos de los cielos, llegar a lo más alto de la gloria y presentar con toda pureza la ofrenda, que no es otra cosa sino su propia sangre. Está elevado por encima de todo, supera en todo a todos, ese es Cristo. Pero a la vez, ese que es tan grande, es el mismo que es tan cercano. Nos dice el pasaje de hoy, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo. Muy nuestro y muy celestial. Fíjate que esto es lo que grandes santos han expresado de distintas maneras. Esto es lo que significa aquel nombre que el ángel le dio antes de que naciera. Emanuel. Dios con nosotros. Catalina de Siena lo describe diciendo, es el puente. Él es el puente. Y creo que la palabra puente viene muy bien hoy. Porque esa palabra puente nos está diciendo que al mismo tiempo está cerca de nuestra orilla, de nuestra realidad, que está cargada de miserias, pruebas, fragilidad, tentaciones, pero también está conectado con la otra orilla. Está conectado con el Padre Celestial. Puro como Dios mismo. Puro como solo Dios es puro. Santo como solo Dios es santo. Bello como solo Dios es bello. Ese es Cristo. Y saberlo tan bello, tan puro, tan verdadero y tan santo, y a la vez tan nuestro, tan frágil, tan capaz de padecer, eso es lo que lo hace puente. Porque está cerca de mí, hasta el punto de participar de mi propio dolor, lo puedo considerar mío. Pero porque es tan, tan santo, porque es tan hermoso, porque es tan perfecto, sé que es de Dios. Y entonces es mío y es de Dios. Y por eso, al abrazarlo, al abrazar este puente, al tomar este puente, al seguir este camino, puedo encontrar la plenitud que había perdido en razón del pecado. Entre tantos momentos que tiene la liturgia de nuestra iglesia, pocos tan elocuentes, tan perfectos, como este Cristo, que tendido sobre la cruz, al mismo tiempo nos está invitando a reconocer nuestra verdad y a reconocer que el camino está abierto para vivir en Dios. Ahora se puede cumplir nuestra vocación más profunda. Ahora sabemos que seremos plenamente humanos cuando en Cristo seamos plenamente divinos.